En este vídeo les voy a enseñar de la manera más breve posible cómo se diseñan las escaleras. Vamos a hacerlo en un formato de Excel. También les voy a explicar cómo las debemos apoyar correctamente de acuerdo al tipo. Y quédense hasta el final porque veremos cómo detallar el acero de refuerzo que precisamente hemos obtenido de la hoja de cálculo. Pero antes de ir a verlo no olviden dejarme un like que es muy importante para este canal, suscribirse y por supuesto activar la campanita para que les llegue la notificación cada que subo un nuevo vídeo. Y es que diseñar una escalera no tiene ciencia. Lo importante allí es saber cómo están apoyadas. La configuración más típica es el apoyo en inicio y en final, lo que nos deja sencillamente con una viga simplemente apoyada. Lo más común es que la escalera se apoye en inicio, luego en el descanso, esto para el tramo inicial, y para el tramo final se apoye en el descanso de nuevo y por último en su llegada a la viga de entrepiso. Eso es lo más normal de ver. Y es válido tanto para estructuras de concreto como para estructuras metálicas. Solo que en las metálicas a veces podemos tener una diferente disposición de los elementos, pero el principio es el mismo. Así que si queremos diseñar una escalera es importante establecer los apoyos. Les decía que la más básica es el apoyo en la zona del descanso, que puede ser con un muro de mampostería o un muro de concreto que puede pertenecer o no a la zona de punto fijo. Eventualmente puede apoyarse en una viga central si es que queremos una escalera abierta. Pero para contar solo con una viga, esta tendría que estar apoyada en las columnas laterales, lo que va a hacer que se generen columnas cortas que van a traer mayor cantidad de cortante. Así que hay que preparar muy bien esas columnas si lo queremos dejar de esa manera. Les dejo acá el link del video sobre columnas cortas para que lo visiten. Cuando tienen muro de mampostería, este puede ser hecho en mampostería reforzada verticalmente o confinada por columnetas. Si es este último, es ideal que en el apoyo de la escalera tenga una viga horizontal. En cualquiera de los dos casos no es necesario que el muro esté unido a la estructura lateral. De hecho, es preferible que quede con una separación. Por eso es el sistema preferido, porque funciona muy bien. Tenemos eso sí que dejarlos separados de las columnas con un mínimo de 2 a 3 centímetros y así no nos va a generar esas columnas cortas. Vayamos a ver escaleras algo más complejas. Vean esta belleza que diseñó este humilde servidor quien les habla. Pareciera ser muy difícil de diseñar, porque aparentemente no sabemos cómo se apoya. Y es que se quería así, abierta y sin restricciones visuales. Para eso, la solución fue básicamente colgarla, para no tener que diseñarla como autoportada, que tiene otras implicaciones. Ella tiene unos tubos metálicos que están anclados a la estructura superior, que sale en un voladizo de más de 6 metros, hecha en estructura metálica y concreto. Lo que hace esta tubería es sencillamente sostener la viga metálica perimetral, que es el apoyo principal, y ya con esa viga bien agarrada, los demás elementos pueden descansar sobre ella. Y no fue suficiente con un solo nivel de escalera, fueron dos niveles. Pero no se engañen, esta escalera sin problema hubiera podido ser en concreto toda, anclada con la tubería de la misma manera, solo que hubiera sido más pesada. Así que se optó por el material más liviano posible, teniendo en cuenta el gran voladizo que tenemos arriba. Así que en resumidas cuentas, queda una viga soportada por la estructura principal, y por la tubería en la parte final. Otras dos, de tensor a tensor, soportando el descanso, y por último, otra viga de tensor a estructura principal. Elementos simples, pero eficientes, que es lo que buscamos. Veamos otra, algo más compleja, y que también diseñó el ingeniero más fabuloso del mundo mundial. Esta es una escalera helicoidal, que se sujeta del entrepiso en la parte superior, y de nuevo de un voladizo en un nivel intermedio, que es otro voladizo bien largo también, alrededor de 4 metros. En ese caso, sí ya es algo un poquito más complejo, pero aún así nada del otro mundo. Un par de elementos vigas laterales, que más bien se comportan como una columna, y que se van enrollando, por así decirlo, que sirven de soporte a los pasos que se sostienen a lado y lado. Acá debemos tener especial cuidado con el elemento central, sobre todo en la modelación. El exterior también es importante, y por supuesto, como es de esperarse, que el acero de refuerzo tenga una muy buena longitud de desarrollo dentro de los elementos de entrepiso. Otro tipo de escaleras son las largas. Noten esta gran viga lateral, que llamamos gualdera, que cubre una longitud cercana a los 20 metros, un elemento que aparenta ser de 1.30 metros de altura, por alrededor de 30 centímetros de ancho. Esta no la diseñé yo, la revisé ya hace ratico, pero bueno, lo importante es que entiendan su tipo de apoyo, que las hace un par de vigas apoyadas en inicio, en cimentación, y al final en el entrepiso, de donde se apoyan transversalmente los escalones, que son básicamente una losa de longitud igual al ancho de la escalera. Las escaleras autoportantes o autoportadas también son otra alternativa, por ejemplo, cuando se quiere el espacio totalmente abierto. Acá sí no hay apoyos de ningún tipo, por lo que el único soporte serán las vigas de los entrepisos. Así que cuando tengan que diseñar o construir este tipo de elementos, tengan mucho cuidado con la viga que las va a soportar. Y este mensaje es más para mis amigos arquitectos, que no esperen tener una viga de 25 centímetros de ancho por 35 o 40 centímetros de altura. Acá se necesitan elementos mucho más robustos, más grandes, con bastante acero de refuerzo, incluso acero a torsión y mayor confinamiento pueden ser necesarios. El confinamiento también ayuda a la torsión. Asegúrense que se desarrolle súper bien el acero de refuerzo de la escalera, que será la vida de este elemento. Si tenemos que introducir el acero en la losa o hacer más ancha la viga, lo debemos hacer para garantizar el desarrollo de las varillas. Otros tipos especiales de escaleras, como estos en forma de L, son básicamente lo mismo. Pueden tener uno o dos apoyos en cada lado del descanso, es lo ideal. También están las escaleras tipo avión, en donde los pasos vuelan en aleros a cada lado y el soporte principal es la viga en la parte central, que va por debajo. Lo normal es que cuando se realiza la construcción, se fundan primero los entrepisos y se dejen las escaleras para una etapa posterior. Así que asegúrense que en inicio y final se dejen los correctos aceros de refuerzo, embebidos dentro de la viga de entrepiso, con la longitud necesaria y que nos servirán para traslapar con los aceros principales que colocamos para la escalera. En el descanso, como difícilmente podemos dejar embebidos aceros, para los casos en donde el apoyo es parte del punto fijo de la estructura, como es este, porque si es un muro en mampostería no estructural, no vamos a tener dificultad. Pero si es este el caso, en donde ya se fundió el apoyo de la escalera, asegúrense que queden los aceros de refuerzo bien anclados con su respectivo epóxico. Y a propósito de este tema, respondamos una de las preguntas de uno de los estudiantes de los cursos. Él escribe, Ingeniero, ¿debo aplicar resina epóxica de unión de concreto nuevo a concreto viejo o ya fraguado en esta unión de la escalera a la viga? La respuesta es simple, la ayuda nunca sobra. No es que sea indispensable aplicarlo, es decir, que si no aplicamos esa resina, la escalera se va a caer. No, para nada. Porque para eso debemos asegurar que los aceros de refuerzo hayan quedado bien anclados. Así que podemos prescindir de ella si es que no tenemos resina. Pero si la tenemos, indudablemente es mejor colocarla, es mejor ponerla. Si en definitiva no la tenemos y tampoco tenemos el presupuesto para poder adquirirla, lo que podemos hacer en ese caso es asegurarnos de dejar una superficie muy rugosa, muy buena, para que haya un buen puente de adherencia entre el concreto entre comillas viejo, que sería el del apoyo de la escalera y el concreto nuevo que se va a fundir. Ahora veamos cómo es el diseño estructural de la escalera más típica. Vayamos al Excel en donde rápidamente les daré una explicación de cómo es el diseño del tipo de escalera más típica. De cualquier manera, encontrarán este procedimiento mucho mejor explicado en el canal de mi amigo Lixmat 20. Lo que hice yo acá fue mejorar la hoja de cálculo, que si la quieren me pueden escribir al correo electrónico que les aparece en pantalla. E inicia con el esquema de la escalera que vamos a diseñar. Muestra la huella, contra huella, longitud libre de la escalera y la altura. Todo hasta el apoyo, que en este caso será el muro en el descanso. Así que tenemos un elemento tipo viga trabajando a flexión, solo que con un quiebre. Y especificamos los datos con los que vamos a trabajar. Resistencia del acero y concreto, así como dimensiones de la escalera. Valores muy típicos de acero, 420 megapascales, concreto 21 megapascales, la longitud de la escalera, libres entre apoyos, de 4 metros, la altura del tramo hasta el descanso, de 1.85 metros, las longitudes más típicas de huella y contra huella, 17 y 28 centímetros, y un ángulo de inclinación de 31 grados. El primer paso es el de obtener un espesor de losa, que usualmente está entre 20 y 25 grados de la luz libre. Así que si hacemos estas dos relaciones, obtendríamos que 4 metros sobre 20, nos da 20 centímetros de espesor necesario. Si ahora dividimos 4 en 25, esa misma longitud nos daría un espesor necesario de 16 centímetros. Si promediamos, nos daría que necesitamos un espesor de 18 centímetros de losa, con el cual vamos a trabajar en adelante. Luego es necesario hallar un espesor medio, para así poder tener en cuenta correctamente el peso de los escalones. Aquí hay varios métodos en realidad, pero este me pareció ideal, con la fórmula del espesor sobre el coseno del ángulo de inclinación de la escalera, más la contra huella sobre 2. Así obtenemos un valor bien conservador de 29.5 centímetros. El paso siguiente será hallar las cargas muertas y vivas, tanto de la zona inclinada como de la zona de descanso que es plana. Iniciamos con la carga muerta del tramo inclinado, con un ancho de 1 metro. Vamos a hacer el diseño por metro de ancho, y así vamos a colocar el acero. Para eso la fórmula es sencilla. Para las cargas muertas tenemos el espesor, que para el tramo inclinado será el que acabamos de hallar, que era el equivalente de 29.5 centímetros, 0.295, por el ancho de 1 metro, por 2.4 toneladas metro cúbico, que es la densidad del concreto. Así obtenemos una carga de 0.708 toneladas por cada metro de ancho. Los acabados que nos indica la norma de cada país puede ser 100 kilogramos metro cuadrado o 110 kilogramos metro cuadrado. Deje acá 110 o 0.11 toneladas, que por supuesto multiplicadas por un metro de ancho nos da el mismo 0.11 toneladas por cada metro. Si sumamos esos valores tenemos 0.818 toneladas metro. Hacemos lo mismo para el tramo plano del descanso, en donde ya el espesor es de 18 centímetros, y obtenemos 0.432. Más los acabados de 0.11 nos daría 0.542 toneladas metro. La carga viva será de 300 kilogramos por cada metro cuadrado, que si multiplicamos por el metro de ancho nos dará el mismo valor en toneladas, 0.3 toneladas por cada metro. Este valor de nuevo es variable de acuerdo a la norma de cada país. Ya teniendo las cargas netas vamos a mayorarlas. Utilizamos la combinación más típica propuesta por la norma internacional, que nos dice que la carga muerta se mayora por 1.2 y la viva por 1.6. Para el tramo inclinado en donde tenemos mayor carga será de 1.2 por 0.818, más 1.6 por 0.3 tendríamos 1.46 toneladas metro. En el tramo del descanso tendríamos 1.2 por 0.542 más 1.6 por 0.3, para un total de 1.13 toneladas metro. Si colocamos esas cargas en un diagrama nos daría algo como esto, en donde hay una escalera de 4 metros de longitud, con un tramo inclinado de longitud 2.65 y un descanso de 1.35, cada uno con sus cargas respectivas de 1.46 y 1.13 respectivamente. Les dejo en la hoja de cálculo el método para hallar el momento máximo de manera más exacta, sacando las reacciones y haciendo los momentos respecto al punto A y el punto B. Yo por el momento me iré con el método simplificado y más conservador. Tal vez sobrediseñando, pensarán ustedes. Y es de dejar solo la carga del tramo inclinado en todo el elemento, la de 1.46 toneladas metro. Así podemos extraer más rápidamente el valor de momento, haciendo un WL cuadrado sobre 8, que nos quedaría 1.46 por 4 al cuadrado sobre 8, para un total de 2.92 toneladas metro, contra 2.77 toneladas metro. Una diferencia muy baja. Para diseñar el acero de refuerzo y ya teniendo el valor del momento con las mismas características ya mencionadas de geometría y resistencia de materiales, contando ahora con el valor de D, que es el espesor menos el recubrimiento de 3 centímetros, es decir, 15 centímetros, tendríamos que el valor de A sub S lo podemos hallar con esta ecuación, que debemos trabajar con unidades de kilogramos fuerza y centímetro, en donde tendríamos que el A sub S sería igual al momento último, esto ya en kilogramos fuerza y centímetro, ya son 292.316, sobre 0.9 por 4.200, el Fy por el valor de D, 15 centímetros menos A medios. Este factor de A lo podemos deducir de esta ecuación, en donde de nuevo se está implicando el valor de A sub S que queremos hallar. Así que tendremos que hacer un proceso iterativo para poder hallarlo. Inicialmente vamos a hallar un A sub S supuesto, así que asumiremos en esta casilla que está en rojo un valor de 1. Podemos poner allí un valor cualquiera en realidad. En este caso nos dio 1.255, de nuevo tenemos que iterar hasta que estos dos sean iguales. Coloquemos 1.255 y noten que el A calculado por fórmula cambia a 1.266. De nuevo hagamos la modificación, 1.266. Ha cambiado un poquito, modifiquemoslo a 1.267. Ya con este valor final, en donde están coincidiendo los dos, el asumido y el calculado por fórmula, obtendríamos un A sub S de 5.383 centímetros cuadrados por cada metro. Si le indicamos el diámetro del acero que queremos colocar, en este caso una varilla de media pulgada, que tiene de área de refuerzo 1.27 centímetros cuadrados, nos daría que la cantidad a colocar sería 5.383 sobre 1.27, para un total de 4.24 varillas. Y si hacemos el inverso de 1 metro sobre 4.24, nos daría una separación necesaria de 0.24 metros. Con lo que nos vamos a ir de nuevo con la configuración típica de una varilla número 4 cada 20. Esta sería la separación máxima recomendada. Luego tenemos el acero de contracción y temperatura. Aquí las normas varían cuando tenemos un acero de refuerzo liso o corrugado. También para cuando tenemos mallas electrosoldadas. En este caso utilizaremos la cuantía mínima recomendada de 0.0018. Para este acero de contracción y temperatura, tendríamos un A sub S igual a Rho por B por D, 0.0018 por 100, el ancho típico de 1 metro, por 15, obteniendo así 2.7 centímetros cuadrados por cada metro. Si le indicamos de nuevo el diámetro del acero, en este caso vamos a colocar varilla de 3 octavos de pulgada o número 3, de 0.71 centímetros cuadrados de diámetro, nos indicaría que tenemos que colocar 3.8 varillas espaciadas cada 26 centímetros. Así que en este caso dejaremos una varilla número 3 de nuevo cada 0.20 centímetros. Ya conociendo la cantidad de acero que vamos a colocar, vayamos a detallar ese acero. Vemos acá cómo debería quedar. En verde el acero a momento positivo, que es el principal, y que deberá ir a todo lo largo de la escalera hasta finalizar en el apoyo. Tendremos el acero a momento negativo en color rojo, que lo ideal es que al menos cubra el tercio inicial y final del tramo inclinado. Puede también ir todo completo, pero lo mínimo es que se coloque como acá les indico. El acero transversal, que será el que ya habíamos calculado de retracción y fraguado, que será un acero de 3 octavos cada 20 o también incluso lo podemos colocar hasta máximo 25 centímetros, que es el mismo que podemos colocar a 5 centímetros del borde del escalón en cada uno de los pasos, para que no vayamos a tener problemas de fisuras. Este en realidad no se suele colocar por lo engorroso que puede ser situarlo, pero yo suelo recomendarlo en mis planos. El acero principal, asegúrense de siempre en cada quiebre disponerlo en forma de rombo. ¿A qué me refiero? Que el acero que va subiendo por la parte inferior al llegar al quiebre no doble inmediatamente, sino que continúe hasta la cara extrema y ahí sí se presente el doblez. Luego el acero en rojo, que es el superior, arranca como inferior en el descanso y al llegar al quiebre deberá continuar cruzando al verde, que es el principal, y el que nos va a tomar el momento positivo. La idea es que vaya hasta el otro extremo de lo que sería la losa inclinada y ahí sí dobla para bajar y cubrir el primer tercio. Debido a que queda una porción pequeña casi que sin acero de refuerzo, le vamos a colocar sencillamente un acero suplementario pequeño que cierre el rombo que deseamos dejar. De esta manera se evitará la concentración de esfuerzos en la zona de quiebre, evitando seguras fisuras en la zona. Lo mismo deberá suceder en la llegada y salida de los descansos. En la llegada a la viga del entrepiso, ambos aceros deberán entrar hasta el extremo opuesto de la viga a encontrarse con la rama más alejada del estribo de confinamiento. Esto para que tengan una adecuada longitud de desarrollo. Acá no se nos forma el rombo a menos de que en el entrepiso la escalera sea recibida por una losa y no por una viga. Recomiendo siempre que sea posible que la reciba una viga. Si no es posible, volvemos y armamos el rombo como ya sabemos entrecruzando los aceros de refuerzo. Bueno amigos, espero hayan aprendido un montón nuestra página web www.teiconstrucción.com para que entren y vean toda la oferta de cursos disponibles que tenemos. Cursos en donde explicamos de una manera muy didáctica. Los voy llevando de la mano paso a paso en el proceso de diseño de cualquier estructura. También por supuesto déjenme un like por favor, suscríbanse, comenten aquí abajo todas las dudas e inquietudes que tengan que ahí de a pocos las iré respondiendo. Eso es todo lo que tenía por contarles, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo.